Vamos a avanzar con nuestro temario internacional aquí en CNN Redacción. Hay que decir que el primer ministro de Israel agradeció el esfuerzo de los militares que rescataron los cuerpos de seis rehenes durante una operación nocturna en Gaza. Según el comunicado oficial, los cuerpos fueron identificados y sus familias y comunidades ya fueron notificadas. Según datos de la oficina de prensa del gobierno de Israel, actualmente hay 109 rehenes israelíes retenidos en Gaza, incluidos 36 que se cree que están muertos. Con más detalles sobre este operativo, tenemos como siempre a nuestro corresponsal internacional en jefe, a José Levi, directamente desde Jerusalén. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Se ha tratado de una operación conjunta del ejército israelí con el llamado Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interno israelí. Después de recibir este servicio, información precisa sobre dónde se encontraban estos seis cadáveres en los túneles en el interior de Gaza, concretamente debajo de Janíunes, en esa vasta red de canales que creó Hamas. Entonces, es que el ejército israelí llegó al lugar y sacó los restos sin vida de estas seis personas, que hay que decir, las masacres del 7 de octubre pasado fueron capturadas con vida del interior de Israel. Entonces, se supone que desde entonces han vivido una realidad terrible en sus últimos meses de vida en medio de, se cree, torturas físicas, mentales, dicen, en el ejército israelí. Y todo esto cuando hasta ahora ya en el ejército se había confirmado en semanas pasadas la muerte de cinco de ellos. El sexto, Abraham Munder, de 79 años, se creía que estaba con vida, pero al final fue encontrado sus restos sin vida. Entonces, es de señalar, por ejemplo, en el caso de Abraham Munder, él fue capturado junto a su esposa, a su hija, a su nieto, de tan solo nueve años, que ahora se expresa totalmente indignado por el hecho de que no pudiera haber sido capturado, liberado con vida su abuelo antes de fallecer. Entonces, vemos realmente realidades terribles todo esto cuando en el ejército israelí aseguran que de los 109 rehenes que hay todavía en el interior de Gaza, 36 están confirmados ya muertos. Junto a esto están los otros 73 que pueden estar con vida y se desconoce realmente cuál es su situación, pero lo que afirman los familiares de estas personas es que conforme se retrasa un acuerdo para llegar a un cese de la violencia en Gaza y de manera conjunta la liberación de estos rehenes, la vida de estas personas está en peligro y lo ocurrido a estos seis hombres, cuatro de ellos prácticamente octogenarios, es un claro ejemplo. Nacho. Sí, sí. Seguimos esto, por supuesto, desde el momento cero, desde la incursión en territorio israelí. No quiero dejar de preguntarte, José, en ese contexto, ¿qué sabemos sobre la misión mediadora del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, allí en la zona? ¿Hay novedades? Bueno, está ahora Blinken llegando a Qatar, a la capital, a Doha, y esto después de haber estado en Egipto, también con el presidente Abdel Fattah el-Sisi, en su palacio en Alamein, a orillas del Mediterráneo. Bueno, entonces, todo esto es de señalar que se lleva a cabo porque, según afirmó ayer Anthony Blinken, y lo informamos, Biniamin Netanyahu dio su visto bueno a la propuesta que ahora tiene Estados Unidos para intentar conciliar las posturas de Israel y de Hamas. Dijo Blinken que es necesario ahora el recibir el visto bueno de Hamas a algo así. En Hamas hasta ahora ellos aseguran que Estados Unidos está incluyendo cambios totalmente inaceptables para ellos, pero todavía no dan un no definitivo. Y entonces está el tema de que Egipto y Qatar son dos países que pueden ejercer una presión considerable sobre Hamas. Entonces, este puede ser un aspecto fundamental. Hemos escuchado hoy al presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, quien ha asegurado que existe ahora un peligro de que se llegue a una realidad catastrófica en el Medio Oriente, refiriéndose es de suponer al hecho de que Irán y Hezbollah siguen todavía amenazando con atacar a Israel. La esperanza de muchos es que si se llegara a un acuerdo entre Israel y Hamas, esto moderara o suspendiera tal tipo de respuesta de ataque militar de Irán y de Hezbollah contra el interior de Israel. Pero es de señalar que, por ejemplo, el primer ministro israelí, Biniamid Netanyahu aseguró hoy a precisamente familiares de los secuestrados de su país en Gaza que para nada es seguro que se pueda llegar a un acuerdo. Nacho. Bien. Seguiremos esta cuestión muy, pero muy de cerca, pero no queríamos dejar de consultarle las novedades a nuestro corresponsal internacional en jefe, a José Levi, como siempre en vivo desde Jerusalén. José, muchísimas gracias. 5-year-old Shyam's eyes are a portal to the past she cannot forget. There are the streets and homes scarred by war, this building where she recited her final prayers. And then there is the indelible sight of her father and sister, shot dead before her eyes. Shyam's mother, Sanaa, who suffered burns as a child, will never forget that day. But there's more to their story than tragedy and loss in war-torn Gaza. Shyam and Sanaa's story is unlike any other we have come across in 10 months of war. That's because Sanaa doesn't just accuse Israeli troops of killing her husband, Akram, and daughter, Yasmeen. An Israeli soldier may also have saved her life. On November 24th, the week-long truce between Israel and Hamas begins. Thousands of people begin heading back to their homes in northern Gaza. Sanaa and her family are among them. But as they approach the Salatin neighborhood where they lived, they find themselves walking alone. And then shots ring out. Her husband soon decides to crawl away to try to find help. But moments later, he is shot again, fatally. Sanaa lies on the ground, bleeding, cradling her eldest daughter, Yasmeen. As a mother, I mean, you must have felt absolutely helpless in that moment. I mean, I can't tell you anything. I can't tell you. You can't tell me. You can't tell me. I can tell you, my mom. Yasmeen soon died in her mother's arms. For hours, Sanaa lies here with Shyam, unable to move, until she finally finds the strength to crawl down the street and into this nearby home. We obtained footage from that house after our first interview with Sanaa. This is the first time she and Shyam are seeing it. And Shyam begins to tell my colleague, Abir Salman, what happened to her. An explosion then rocks the bathroom. Israeli soldiers enter the house and call out in Arabic. What happens next is captured on muted body camera footage provided by the Israeli military. Two soldiers treating Sanaa's gunshot wound. I said, I'm sorry for you. You didn't see my daughter in the door. I said, I'm sorry for you. The medic soon realizes her condition is serious. She needs to get to a hospital. Israeli soldiers carry Sanaa out of the building on a stretcher, her hands clutching Shyam. Nothing about this footage should be extraordinary. Militaries must protect and care for wounded civilians when possible under international law. But in this war, this sight is exceedingly rare. For eight months, Sanaa and Shyam have lived in this Jerusalem hospital. Their journey here was no less traumatic. Interrogation and strip searches came before treatment at an Israeli hospital. Israeli authorities are now planning to send them back to Gaza next month, unless another country takes them in. The Israeli military, for its part, told CNN in a statement that Sanaa and her family were caught in the crossfire. The IDF says its soldiers issued verbal warnings after the family stumbled upon a concealed military position, drawing a militant attack. The four people who entered in the area were caught in the intense exchange of fire between the terrorists and our troops. The troops did not open fire at the four people, nor did they aim at them. I wonder what would you say to that one soldier if you could see him again? Sanaa's pain is as raw as ever, and seeing her home again in footage filmed this spring brings a flood of emotion. Mundane objects are transformed into relics. Mundane objects are transformed into relics. And Sanaa is taken back in time to the life she will never get back. Jeremy Diamond, CNN, Jerusalem. Thank you. Thank you. Elena. Joe Diitol S Event